Música 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 Amén. 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 El público es bastante interesante y vamos a pretender darle toda la comunidad de salud. ¿Cuál será la medida de seguridad que se va a tomar en esta fiesta? Bueno, como siempre Serenazo trabaja las 24 horas del día, la policía también un trabajo coordinado y tenemos que acudir a la población para que la población también se involucre en este tema y no solamente estén realizados en agua y la policía, porque es un tema turístico, aparte de lo religioso, es un tema turístico. Entonces tenemos que recibir bien a nuestros vecinos, a quienes nos visiten. Hemos tratado de capacitar al tanto los restaurantes, a las personas que van a atender en la Plaza de Armas y esperemos que todos nos vayamos tranquilos, nos citamos tranquilos.